¡Pasa la B! ¡Pasa la Julián! ¡Pasa la Julián, B! ¡Y una B, y una B, y una B! ¡Pídele a Robert! ¡Ahí va Robert! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Pasa la malla! ¡Corre, corre, corre! ¡Pasa la malla! ¡Eso! ¡Vamos, Jorge! ¡Dale, Jorge! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!